Sigue el corriente, saca la botella, cambia el ambiente Baby, no me mientes, tú sabes que te gusta muy caliente Y baby, cuando bailas, porque no sabes si estás, yo me quedo acá ya Baby, estoy perdido, volviendo loco en mi mente Yo no sé lo que pasó, cuéntame, porque el corazón me robó ya Saca la botella hasta que me olvide, saca la botella Y eso se acabó, y eso se acabó, bailando por la noche sin miedo Y eso se acabó, y eso se acabó Baby, me robaste el corazón Y baby, estoy pelado, me robaste demasiado, bailando en mi mente todavía no he pagado Bájalo, bájalo, pa' mí Tíralo, tíralo, tíralo así, yeah Sun dress, God bless, let you shadow my love, my love Volviendo loco en mi mente, volviendo loco en mi mente, yo no sé lo que pasó Cuéntame, cuéntame, porque el corazón me robó ya Saca la botella, saca la botella hasta que me olvide, saca la botella Y eso se acabó, y eso se acabó, bailando por la noche sin miedo Y eso se acabó, y eso se acabó, baby, me robaste el corazón Sigue el corriente, saca la botella, cambia el ambiente Baby, no me mientes, tú sabes que te gusta muy caliente Y baby, cuando bailas, porque no sabes si estás, yo me quedo callado Baby, estoy perdido Y eso se acabó, y eso se acabó, bailando por la noche sin miedo Y eso se acabó, y eso se acabó, baby, me robaste el corazón Depacito Depacito